Una sociedad organizada que se comunica y mantiene contacto con sus autoridades es la mejor defensa contra personas que incursionan a las actividades o colonias con la intención de delinquir, así lo manifestó el secretario general del ayuntamiento morelense Jorge Martín Angulo al ser cuestionado en torno a los sucesos que han despertado inquietud en diversas poblaciones. Pues es correcto que la población esté atenta a movimientos raros o extraños o no comunes acá en el municipio, normalmente todo el vecindario pues se conoce, conoce también a sus autoridades, entonces alguna gente extraña pues que llame la atención pues es bueno saber quiénes son, qué bien hacer o qué. Anotó que sin caer en acciones de pánico los vecinos deben dar aviso oportuno a las autoridades. Hay que recordar que en fechas pasadas el comisario general de Dos Aguadas Justino Cahuich Baeza informó sobre la presencia de un vehículo sospechoso cuyos tripulantes presumiblemente se han despertado a las autoridades. Realmente repartían dinero entre niños y en Naranjal reportaron la incursión frecuente de dos vehículos sospechosos, sin embargo esta situación solamente generó pánico. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.